El día de hoy estamos acá en el Cantón Jirón realizando controles a lo que son los establecimientos farmacéuticos. Hemos hecho el recorrido por algunos establecimientos. Estamos con una campaña publicitaria que se llama La Receta a Ser Respeta. Habla específicamente de lo que es la prescripción médica. Un total de cuatro farmacias en las cuales no hemos encontrado novedades relevantes. Ya las farmacias están muy alineadas con lo que es el cumplimiento de la normativa. Hay observaciones pequeñas que de meritar el caso son corregidas en el momento. Y en general las farmacias de acá podemos decir que están alineadas a lo que es los requisitos de la Ley Orgánica de Salud. ¿Horarios de atención que deben cumplir? ¿Días de atención que deben cumplir? ¿Cómo está normado eso? Sí, lo que pide y los requisitos de la Ley Orgánica de Salud es que sean 12 horas ininterrumpidas de atención. El incumplimiento a esto, la Ley Orgánica tiene sanciones. Igual el cumplimiento de los turnos de farmacia. Las farmacias tienen que revisar en la página web de ARSA. Ahí están expuestos los cronogramas y los turnos que deben cumplir cada una de las farmacias. También el incumplimiento a esto lleva sanciones. Para denuncias o sugerencias. Así es, tenemos nosotros el aplicativo ARSA móvil, el cual es una aplicación que se descarga del Google Pay, que es totalmente gratuita en sus celulares. A través de este aplicativo ustedes pueden hacer las denuncias en el caso de que tengan alguna novedad respecto a cualquier establecimiento, incluido lo que son farmacias. Adicional a esto, tenemos el correo electrónico de la agencia, que es atenciónciudadana.cz6.gob.ac. A este correo también se pueden realizar las denuncias respectivas de los temas que ustedes creyeran conveniente, incluido lo que son horarios de farmacia. Y nosotros posteriormente verificamos y vamos realmente a evidenciar si es que lo de la denuncia corresponde a tomar las acciones correctivas que se crean convenientes. Las denuncias son en el aplicativo ARSA móvil, son totalmente confidenciales. Farmacias de turno están muy distantes en Girón. Tiene razón respecto a las distancias, ya que para realizar el cronograma de turnos de farmacia, esto desde plantas centrales de Guayaquil, nos emiten las bases y el sistema, es de manera automática se generan los turnos por cantones. Entonces, en este año, para el 2022, ya se ha notificado esta problemática y va a ser considerado ya para el próximo cronograma del 2022, se hará solamente el cantón Girón y de manera independiente lo que son las parroquias de Asunción, de San Gerardo. ¡Gracias!